Continúan conociéndose los hallazgos encontrados por la Contraloría de Cali al proyecto Parque Lineal en su primera etapa. Y es que ha sido evidente el deterioro que se ha venido presentando durante el tiempo que la obra ha permanecido suspendida, ya que desde el pasado 27 de diciembre no ha tenido ningún avance. Ante esto, Diego Mauricio López Valencia, Contralor de Cali, ha indicado que falta gran parte de la ciclorruta, así como también la escalinata deportiva que aún tiene pendiente los accesos peatonales, entre otras falencias. Y de algunas horas adicionales que se requieren allí, que nosotros también pudimos determinar dentro de nuestra visita, donde encontramos también muchas deficiencias en andenes, hay una parte de las ciclorrutas también que falta por terminar, unos senderos peatonales, algunas grietas en los andenes. Entonces, pues estamos allí como ente de control, revisando nuestro informe que dio, también hay situaciones que estamos trasladando a la Procuraduría, también por posibles fallas allí también, en algunas de estas horas y algunos incumplimientos por parte del contratista y, lógicamente, de los seguimientos que debe hacer tanto la interventoría como la supervisión del contrato. Asimismo, el funcionario indicó que el puente ubicado sobre la calle 21 entre la avenida Segunda Norte y la carrera Cuarta Norte ha sido el causante de todo este retraso. Bueno, evidentemente, el puente de la calle 21 ha retrasado la obra y, pues digamos que la obra en este momento está más enfocada a la construcción de este puente. Entonces, eso ha retrasado en gran parte la obra y algunos ajustes en diseños que nosotros hemos detectado, no solamente en esta visita, sino en unas visitas anteriores que hemos realizado. Por tanto, Ferney Camacho, secretario de Infraestructura de Cali, expresó que en menos de dos meses llegará el nuevo contratista para finalizar la obra lo más pronto posible. Básicamente, el proceso de elección de un nuevo contratista, que puede estar alrededor de dos meses, por lo demás podemos estar tranquilos, el recurso está garantizado, las obras son relativamente sencillas y creemos que vamos a cumplir de aquí antes de que termine este periodo. Sin embargo, otra de las evidencias que se encontró y que dio paso a un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria es que la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal no realizó el respectivo estudio que midiera el impacto real frente al flujo vehicular proveniente de la carrera primera con calle 26 y del terminal de transportes, dándole prelación a la construcción y adopción de un jardín de 4.63 metros y no a soluciones viales para el transporte particular.